¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¡Amándote! ¡Hola! Estamos para compartir, ¿sí, Romero? ¡Tato, brusa! ¡Amando a Macu Galati! ¿Saliste justo diciendo? ¡Amándote! ¡Hola, divino! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, hermoso! ¡Es fiesta! ¡Esto ya es fiesta! ¡Estamos en plena celebración, ¿no? Estamos ahí... Está todo listo, está todo preparadito para la fiesta, ¿no? Parece como que se está... Te está haciendo desear un poquito igual, ¿no? Como que... Te está haciendo desear. ¡Nos estamos preparando! ¿Vos para unas vistas te preparás? Te preparás con tu mejor versión. Estás viendo qué me pongo dejando esos días librados. Venimos en preparación. Encontrando el mejor peinado, la mejor pilcha, todo lo mejorcito, mejor perfume, todo. ¿Qué está pasando en el planeta, Facu? ¿Qué está pasando? Que no está pasando, podríamos decir, ¿no? Sí, no está pasando. Creo que... No, se está viendo el desmoronamiento. Se está viendo esto, ¿no? La caída de... La inminente caída de un sistema corrupto, ¿no? Que nos viene... Que viene hace tiempo tratando de fingir que no lo es, tratando de... Nada, de mostrar una cara que no es. Y bueno, como sabemos bien, ¿no? La era de Acuario... La era de Acuario es eso, ¿no? Es la caída completa de todos los velos. Lo bueno es que... Es que no solo se van a caer los velos del sistema, sino también los velos de cada uno de nosotros, ¿no? Todos esos autoengaños, esas mentiras que nos hemos dicho, creo que es eso lo que está pasando ahora, ¿no? Y se está viendo, se está viendo bastante con mucha fuerza, porque ya es insostenible. Ya es como... Que no hay lugar para ni una mentirita pequeña, ni un autosabotaje pequeño, ¿no? Es como eso lo que está pasando, ¿no? Yo en carne propia lo estoy viviendo intenso. Bastante intenso. No sé cómo lo están viviendo ustedes ahí. Ustedes radiante, porque siempre que seamos entrevistas, la veo cada vez más linda. Es impresionante eso. Es que nos estamos sacando los velos. Está brillando el avatar. Nuestro avatar está ahí. Nuestro de cristales está ahí. Facu, ha sido un campito presencial para los que estén en Argentina y alrededores. Es el domingo 18 de septiembre a las 2 de la tarde hora argentina. Contanos de qué va este chupinazo. Qué lindos. Bueno, sí, sí. Hoy me preguntaron ahí qué fecha. Dije, bueno, a ver. Ahí justo al bordecito del equinoccio de primavera, digo, está bonito, porque con ese equinoccio siempre entran energías muy lindas. Acá en el hemisferio sur, ¿no? Entonces digo, bueno, es un lindo momento. Para los que no vinieron, bueno, no se lo pueden perder. El campito, bueno, para los que no saben, es ahí en la ciudad de La Plata. ¿Sí? Maravilloso lugar. Tuvimos el primer encuentro que hicimos ahí, la verdad que fue alucinante. Vinieron las 650 personas. Un fiestón. Fiesta, una fiesta. Así que, nada, todos invitados. Aquella vez recuerdo que vino gente de dos lados, se cruzaron... De la costa, del campo. De la costa, de Santiago del Estero. Había una chica que vino, de Chaco, una chica que vino y se tomó el mismo día. ¿Te acordás? Que venían como esquivando las rutas para poder... No sé, creo que fuéramos 144 personas. Exacto. Habíamos quedado... ¿Qué es? ¿Qué pasa? Contale a la gente que no sabe, que nos está viendo. ¿Qué? ¿Con esta técnica? ¿Qué vos hacés? ¿Fleyadiana? ¿Qué pasa? Vamos a entrar un poco ahí. Siempre que me preguntan a Fago, vos qué es lo que hacés, para mí siempre fue muy jodido de explicar, porque para la mente racional, que trata de ubicar siempre las cosas en una linealidad temporoespacial, es medio difícil explicar lo que pasa en el presente. Porque ya lo digo, siempre uno tiende a querer etiquetar y a evaluar qué es lo que está haciendo alguien, qué es lo que hace, o a qué se dedica. Incluso cuando me preguntan a mí, Fago, ¿a qué te dedicas? Me quedo callado. Es muy difícil para mí explicarlo. Pero bueno, podríamos definirlo como una reconexión, una reconexión de los tres cuerpos, cuerpo, alma y espíritu, para entender, me gusta más la palabra para atender, para empezar a atender qué es lo que yo estoy haciendo acá, qué es lo que está haciendo tu personaje acá en la Tierra. O sea, quién es el que está, el que mueve ese personaje, qué es lo que está haciendo acá en la Tierra. A la conjunción de esas dos cosas, quién soy y para qué estoy acá, se le asigno un nombre acá abajo, que es el propósito, la misión, el plan divino, ese nombre le solemos poner. Entonces una sesión, conmigo simplemente te voy a aperturar mi corazón para que podamos entrar juntos a ese espacio, a ese espacio de quietud, a ese espacio de tranquilidad, donde se ordenan estos cuerpos, cuerpo físico, alma, que es el paquete de datos, y el espíritu, que es la máxima pureza, donde habita la conciencia, por decirlo así, se sintonizan, pulsan en una misma frecuencia. Esto es lo que vamos a hacer básicamente. Ahora, ¿de qué forma? Bueno, ahí ya los invito a ver los videítos, como para que puedan para que puedan tantear, porque desde mi experiencia es re difícil, vuelvo a lo mismo, suele ser difícil explicar lo que es una emanación de campo áurico, es algo que es más vivencial, yo los invito a que lo vengan a vivir, más que a que escuchen de las palabras de Facu, qué es lo que pasa, porque así mismo también, como cada alma es única también, es única la experiencia que tiene cada persona, ¿sí? y después, bueno, nos quedaremos ahí un rato celebrando, para los que tengan ganas, después de la sesión no termina la cosa, podemos quedarnos celebrando y cantando y podiendo. Es dar esa reconexión. Es individual el proceso, pero sí tenemos que decir que cuando vos te pones frente a cada humano, la energía es tan fuerte que lo que pasa es que el humano se tumba, alguien de atrás lo sostiene para que no se caiga y luego vos en un código galáctico empezás a hablar y hay sanación porque la hemos visto, hay sanación a veces física, corporal que luego se ve y espiritual, hay sanación de dolores, hay procesos internos profundos que los hemos visto, hemos visto personas de casi dos metros resistiéndose y terminan tumbados y la gente llora y limpia y cosas fuertes, contanos eso que sucede. Quiero decir una cosita, lo máximo que vi resistir, lo conté porque lo contaba yo, fueron 58 segundos, resistir, resistir y hacer point y la entrega a la divinidad, me encantó. Mira, primero principal, entender que el propósito no es voltear gente, el propósito no es... es que caen así, caen ante ti. El propósito no es tumbar a nadie, digamos, es una experiencia natural que se da cuando uno está en un estado de resistencia ante la vida, es simplemente eso. Si yo estoy tenso y duro y resistente, es decir, yo siempre pongo este ejemplo, es yo contra la vida, es ese ejemplo, ¿no? Yo y la vida por otro lado, yo voy por mi cuenta, bueno, en este pulsar, no, en este pulsar vos entendés que vos sos la vida y que de alguna forma la vida lo que te está pidiendo es rendite y vamos juntos, vamos juntos por el mismo pulso. Entonces, no es el propósito desmayar a nadie, sino que el propósito es entender que tenemos que estar en un estado de soltura extrema, de soltura natural, de soltura cuántica, por decirle un nombre, una entrega, tenemos que estar siempre en ese estado, la vida nos pide siempre estar, ir con ella, que no vayas por tu cuenta, porque si vas por tu cuenta te vas a golpear, es como un nene caprichoso que dice, no, 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 bueno, la vida te dice, sos libre, experimentá tranquilo, pero vas a tener que volver a mí. Bueno, entonces, lo que se da es un proceso de reconexión natural, de entender que no estás separado de nada, no estás separado de ningún acontecimiento, de ninguna emoción, de ninguna experiencia, y acá está bueno también explicar un poquitito esto de que lo que ocurre, cada experiencia que ocurre en un evento, en un encuentro de conexión, tiene que ver con la, justamente, con la apertura que uno tiene a recibir esto, a recibir esta conexión, tiene que ver con eso, entonces, las experiencias de sanación, las experiencias de llanto y de emoción tienen que ver con eso, es una, es algo natural que se da después de que uno aperturó su corazón, no es un, no es algo que se da sí o sí, digamos, es una consecuencia, esa es la palabra, no me salió bien, es una consecuencia de equilibrar el pulso, el cuerpo, alma y espíritu en uno, y hacerlo vibrar, como ya escuchamos acá todo el tiempo, no todo es vibración, todo es vibración, pero no lo sentimos, no lo experimentamos, solo lo repetimos, bueno, al hacerlo vibrar, al hacer vibrar estos tres cuerpos en conjunción, se dan experiencias de todo tipo, como vos dijiste, purga emocional, liberación, éxtasis, como vos le querías llamar, bien, pero, digamos, la, la, eso, esa terminación que una persona termine en ese estado, se da que realmente se conectó consigo misma, ni con Facu, ni con el campito, ni con nada. Y otra cosa que nombraste es esta emanación, si esta emanación se da natural, esta, 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 esta mantralización que a veces se me escucha a mí en, en los, este, en los encuentros, tiene que ver con, justamente, una, una frecuencia que le llamamos acá abajo, le llamamos lenguaje solar, que es, es la lengua que hablábamos todos aquí, sí, también tiene otro nombre que es el saiónico, es, es una lengua que cuando el humano era consciente y de que éramos uno, todos nos comunicábamos de esta forma, ¿sí? Que es una forma que tiene más, más conexión con lo que, lo que es la telepatía, bueno, en una sesión también me escuchan hablar en esta, en este don de lenguas, por decirlo así, y también eso trae experiencias, ¿no? También eso pasan cosas locas, como le digo yo, ¿no? Así que, nada, eso es un poquitito, ahí te hice un, un pequeño resumen de lo que pasa para el que no está al tanto, pero bueno, pueden entrar y ver los videos en Instagram, que ahí está, se ve todo, ¿no? Los invitamos a todos a tener esta experiencia, yo quiero contar que la última mía fue de una gratitud tan gigante hacia mí, yo soy, hacia mi divinidad, no sé qué, era, que digo, yo después te digo gracias Facu, pero gracias por abrirme la puertita, esto realmente es para experimentar porque experimentás tu propia divinidad, es desde el lado que yo te lo puedo contar. Facu, ¿por qué son importantes estas experiencias? ¿Para qué tener esta experiencia? Bueno, a ver, yo siempre digo que igual acá abajo usamos el término de resonancia siempre, ¿no? Como decir, resuena, si me resuena, bueno, esto es un poco así, uno tiene que ir sintiendo y diciendo, bueno, esto es para mí, esto es para mí, esto yo lo quiero, quiero probar esto, entonces, ahí sí, es tu cuerpo, es tu propia voz interior, intuición, el Diamond de Sócrates, como le quiera llamar, esa voz te está guiando, ¿no? a querer experimentar esto, hay gente que, la verdad que, no le interesa, si vos me preguntas a mí, ¿por qué es importante? Porque siento que es importante saber que estás haciendo acá, es importante saber quién sos, es importante saber que el que tenés al lado no es otro, ¿bien? Es algo que se dan los encuentros y algo que siempre, digamos, ¿no? De arriba me lo, me lo remarqué mucho, yo, de arriba hablo de mi yo superior, esto yo es Galáctico, Pleiadiano, hombre, todo lo que vos le quiero poner, soy yo, ahí en el futuro, trayéndome esta información, y siempre me remarqué mucho esto de trabajar con grupos, de que la era de acuario era hacer cosas masivas, ¿no? Siempre fue eso, entonces digo, ¿qué pasa en una sesión masiva? Bueno, porque vos te ves reflejado con el otro, te ves al otro y decís, ¿sabes? Pará, no es otro, el otro es, está mostrando algo, Entonces, ¿por qué es importante? porque te vas a conectar con vos y con todo al mismo tiempo, te vas a conectar con el otro ser que tenés al lado, vas a ver que su experiencia a lo mejor es muy parecida a la tuya, vas a ver que su sentir es muy parecido, vas a ver que por ahí lo que le pasa a él, ¿no? De alguna forma, alguna vez te pasó, te está pasando, digo, se dan un montón de cosas muy parecidas a lo que acá abajo le hemos dado el nombre de constelaciones sistémicas, ¿bien? O sea, constelaciones, un proceso constelativo, un proceso constelativo es entender que así como arriba es abajo, que acá como se mueve el mandala, acá en la Tierra también se mueve el mandala adentro, entonces, ¿por qué es importante? Porque es importante saber quiénes somos, saber qué podemos aportarle al otro de bueno, qué podemos hacer para, a lo mejor, digo, si no puedo aportarle nada bueno, cómo hacer para, bueno, no dañarlo o no joderlo porque al fin y al cabo me estoy jodiendo mi existencia, digo, entonces, una apertura del corazón, una sesión de apertura, de apertura, aperturaje del corazón es esto, es entender que yo estoy acá por algo más elevado que lo que me contaron, que estoy conectado a todos, que algo que me gusta decir mucho es que esa conexión es romper, esa conexión no se puede evitar, no se puede esconder, no se puede negar, no se puede aplazar, no se puede nada, no se puede retrasar, es una conexión inevitable, o sea, estamos conectados todos, con todos, entonces, no hay escapatoria para ese sentido, entonces, una sesión es una invitación completa a sentir, punto pelota, como dice Sánchez. ¡Atengo! Punto pelota, listo. ¡Qué maravilla! Están invitados a sentirse. A sentirnos a nosotros mismos, a sentir todo nuestro potencial, a sentir todo el amor que somos, que nos inunda, que nos desborda, y a saber que es para compartir con un otro que está ahí, que es cercano, en el campo, que también tiene esto del infinito, de ver que no hay límites, de ver el horizonte, es una experiencia de milagro, de maravilla, de felicidad, de paz, terminamos todos con unas caritas que no nos queremos ir, con un amor que nos nos acobija a todos, así que bueno, vamos a poner en la descripción de este programa como hacen para para llegar a todos nuestros contactos de WhatsApp que han estado en el campito, les vamos a reiterar esta invitación eterna, y bueno, nos encontramos ahí para abrazarnos el domingo 18 de septiembre, 2 de la tarde, aquí en Argentina. aquí en La Plata, pero pueden venir de todos lados porque es cerquita, y es una invitación a recordarnos nuestra propia divinidad, porque lo que van a sentir es alucinante. Facu, te amo. Me pusieron la barra muy alta ahora, ¿eh? No, no, no. Mirá, me pasan, me pasan. Yo sé lo que estoy diciendo. Mi amor, nos abrazamos prontito. Bueno, nos vemos en unos días, nos vemos en unos días, las amo mucho, la verdad que me encanta siempre verlas con eso, como siempre les voy a recordar, con esa fuerza y con esa entrega sin ni un pequeño ápice de rendición, ¿no? Como una entrega absoluta y yendo siempre al frente. Me encanta, me motivan, me ayudan a seguir creciendo a mí también, así que las amo mucho, les mando muchos besos y abrazos. Gracias, divino. Besos y bendiciones para todos.